Todos hemos disfrutado de una muy buena película de terror, y más aún cuando sabemos que están basadas en hechos reales. Y eso precisamente es lo que te mostraré el día de hoy. Esta noche verás las terribles historias que tomaron como inspiración para hacer estos filmes. Decidí dejar a un lado las películas tan trilladas como La Masacre de Texas o Tiburón. Así que hoy te mostraré algunas películas que son muy famosas, y otras que no tanto, pero sí son muy interesantes. Así que sin más rodeos, abramos el telón. Vamos a abrir el telón con una película que se hizo muy popular. El Conjuro nos relata la historia de los Warren, un matrimonio muy poco convencional, conformado por Ed y Lorraine Warren, que se dedicaban a investigar casos paranormales. Uno de ellos fue el de la muñeca Annabelle. Bueno, pues esta historia, aunque parezca ficticia, estuvo basada en el mismo caso. La madre de Donna compró y le regaló a su hija aquella muñeca por motivo de su cumpleaños. Pero al poco tiempo, la muñeca aparecía en otro lado, o Donna encontraba notas de alguien pidiendo ayuda. Así que la madre de Donna pidió entonces ayuda a los Warren. Ahora en pantalla puedes ver a Ed y Lorraine Warren. Ahora mira a la auténtica Annabelle. Lorraine cuenta que constantemente sentía sombras pasar. Estrellaban cosas en la pared y la muñeca se movía sola. Una médium les dijo que un espectro se había apoderado de la muñeca. Y hasta la fecha, Annabelle se encuentra en un museo de ocultismo, en donde se cuenta que todo aquel que se burla de ella acaba en desgracia. Esta película cuenta del declive psicológico de Annalise Michel y el juicio del padre que llevó su exorcismo. Este caso está ampliamente documentado e incluso puedes escuchar los audios reales de las sesiones de exorcismo. Annalise escuchaba voces que le gritaban, ordenaban y maldecían al mismo tiempo. Además, solo se limitaba a comer insectos, cucarachas, arañas y demás alimañas que tenía a su alcance. La verdadera historia de su posición es sumamente interesante y te invito a que la investigues a detalle. Te aseguro que sentirás miedo. Originalmente publicado como videojuego, Silent Hill se coló como uno de los mejores referentes del terror y uno de los mejores videojuegos de survival horror. Años después, se lanzaron dos películas con relativo éxito. El equipo Silent se inspiró en Centralia, una ciudad estadounidense. Centralia, un pueblo minero en el que una vez se incendió un basurero. Este incendio parecía inofensivo, pero se extendió y se extendió hasta una mina de carbón. El incendio en la superficie fue apagado rápidamente, pero la mina de carbón siguió humeando y humeando, haciendo que fuera prácticamente imposible vivir en ese lugar. Por lo que prontamente fue abandonado, y una estela de niebla cubría toda la ciudad como resultado de todo ese carbón quemado. Hasta hoy en día, se cuentan muchas historias técnicas de la ciudad, y de los caminos que la rodean. Muchas personas afirman haber visto a gente y animales deformados y espectros que aún vigilan en la ciudad muerta. It, o eso, es uno de los mejores libros del maestro del terror Stephen King. La adaptación a la televisión fue muy buena, y cuna de una de las pesadillas de muchos de nosotros. Pero lo verdaderamente terrorífico aquí es que este personaje está basado en un asesino y violador real llamado John Wayne, mejor conocido como Pogo el payaso. John Wayne era muy respetado en su comunidad y querido por los niños, hasta que se descubrió que era un completo asesino, ya que fue acusado de violar y matar a 33 niños. Solamente encontraron a 29 de ellos mutilados por toda su casa, mientras que otros cuatro fueron arrojados a un río cercano. En la cárcel, Pogo hizo varios dibujos que se vendieron por mucho dinero, y aun cuando fue dictada su sentencia de muerte por inyección letal, Pogo se reía diciendo que jamás les diría dónde estaban las otras víctimas. Así es como llegamos al final del video. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y si aún no estás suscrito, dale click al botón de aquí abajo para no perderte ninguno de los videos. Yo soy Alan, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!